y seguimos aquí con rambito gente aquí el estamos ubicados adonde rambito aquí estamos en el en belén en belén va en belén y cabal bueno ahorita vamos a la carmangos y cabal tal vez con chile y salsita muy bueno tranquilo vamos a metan las vacas a comer el maicillo está el maicillo un montón de maicillo vamos ver con maicillo mira que ricos los manguitos hay bastantes manguitos si hombre miren gente allá están los grandes arriba allá están los manguitos están grandes mira las cajadas que hay jamás llegas a bota te mangó si hombre ya vamos a buscar algo para para bajar barramos si vamos a ver si podemos bajar alguno si hombre miren gente ya bajamos varios manguitos aquí con los manguitos indios que le dicen miren que bonita ahí anda rambito bajando más mangos miren 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 como hay manguitos bien bonito ahí arriba están grandes que bajadas ahí arriba pero ya los voy a mostrar bien gente miren ahí arriba están todos los grandes miren que mangones miren miren bueno gente ya bajamos varios barrambo miren aquí están varios esta es la salsita para esta la sal aquí esta la salsita están bien grandes ya miren como están que bonito de primera cosecha de primera cosecha desde este año si de 100 años y ya hay bastante este palo está llenito de mango está llenito de mango que bendición cada año va rambo porque cada año hay manguitos así es ya cuando ya viene el verano bueno en este tiempo de enero ya a mediados de enero ya hay mango bonito ya si ya hay mango ya grandecito si porque allá arriba mostré uno que están grandes tamaños voy a recoger recogerlo ahí un solo montón para llevarlos para comer allá abajo bien mango montonado y les contamos que aquí andamos en belén gente aquí estamos en belén en el mero belén bueno cerca del campo de ahí de belén va estamos un poco cerca barramos vamos a ver vamos a ver hay cosa hay que hacer sí 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 no 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 es no no y hay para probar los los manguitos rambito ahí con salsita porque nos olvidó el chile mano no porque el chile es bueno vamos a probar los mangos de Belén son buenos son bien dulces porque hay otra clase de mango más el mechudo bueno allí estuvimos donde Don Infraín y hay un palo allí de mango mechudos son un poco más ácidos los mangos mechudos son más ácidos que los indios tienen más leche así son más lechosos los de esa clase de mango y ahí está rambito comiendo manguitos aquí en Belén estamos ubicados en Belén están buenos ya con chiles fueron más sabrosos más buenos bueno mucha gente les desean los manguitos porque bueno allí comentaron en un vídeo de allí cuando andaban bajando mango aquí en el portillo que como desearía estar acá tal vez comiendo manguitos y mucha gente que no tiene ese gusto de comer mango en este tiempo bueno porque están tal vez lejos de de la tierra de donde nacieron y aquí gracias a dios que cada año hay manguitos barrambo y bueno aquí bueno yo andaba aquí un regalo que le mandan a rambito bueno allí de parte de ovec díaz para rambito y aquí le voy a hacer la entrega de lo que son unos zapatitos ahí reviste los rambos allí a ver bueno gracias bueno allí de las gracias a ovec díaz rambito claro que claro que sí lo vamos a ver para el nombre de la anduvimos mano y volvemos a hacer otros vídeos aquí a la quebrada de de la joya barrambo y por allá hemos andado allí búsquenle ahí yo creo que hay un nuevo choco dice allí más bueno o no sé más búsquenle ahí el rumbo yo creo que hay un nuevo ciego líder como dice un nuevo ciego como como dejo la y a ver sale uno a la carrera y ya como caiga mano si verdad eso es verdad eso es cierto ahí están y bueno allí están si quieres saquen los rambos allí los ahí están los unos bonitos zapatitos miren no hombre se va a lucir rambos allí cuando vaya al baile a bailar cuando vaya cuando vayamos al baile va a acabar nada estos zapatillos están pero están bien bonitos va bien bonito si ahí están buenos zapatitos le gustan rambos le gustan si están están bonito va también bonito ahí está miren también bonito el zapatito de paquetito de paquete van allí viendo unas camisas midas de alguna Rambo esa creo que le queda bien cachimbona quítese aquí anda si puede si estas camisas no me quedan a la vista a mí me quedan si que va si es que a Rambo le gusta usar un poco flojo va para andar tirando flojo ajajaja ese Rambo esta bien cuadrado mano es que se alimenta va Rambo jajajaja no los alimentamos mucho pero hay que pasándola siempre va pasándola siempre va que va si un pe es lo bueno al otro lado creo que es Rambo no creo si si allí si allí tiene la volada allí bueno siempre las camisas traen algo a lo que va para atrás traen como un letrero allí para atrás no bello esta de ir a conseguir unas muchachas por allí va Rambo algunas aquí en Belén vamos a ir a buscar alguna tal vez alguna espota cabal esta bonita esta bien bonita y allí creo que allí viene otra camisa creo Rambo aquí viene otra camisa eh si esta bien pilosa también mire esta bien bien bonita si 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 ahí esta esta bonita o Rambo va bueno me la voy a mire mire se la déle con confianza Rambo con confianza dijo jajajaja jajajaja aquí no hay nadie hermano esta muy bien esta muy bien bonita esta muy bien bonita esta muy bien bonita son dosilitas mi hijo dequita si no bello es pura uva Rambo ya se le queda más tallada mire va le queda más talladita esta me va, esta tirando, esta bien bonita ahi esta, un chor va, si ahí creo que es un chor, un chorcito Rambo yo no se si le va a quedar, pero creo que si, si va, si le queda la medida mía es aquí, aquí va, aquí al cuello, ahí está, y me queda pero bien cabalito cabalito me queda, ahí está, pero que ya con pantalón y a veces uno sale, ya con chorcito ya anda más libre uno, si, ya anda un poco más libre Rambo, si es verdad si, bueno ahí, gracias a Ove, Díaz, que me ha mandado esta bendición de esta ropa y los zapatos yo le agradezco muchísimo, y Dios que me lo va a seguir bendiciendo ahí está, y creo que hasta aquí llegamos con el videíto aquí en Belén despida ahí el videíto Rambo, para toda la gente bueno ahí, un saludo para todos, para todos un saludo para todos los suscriptores de Aventura S.V. El Salvador ahí está, y un saludo para Yamilei, este sí, Yamilei en familia ahí está, a Huilito allí, a la esposa pues, de Huilo un saludo para los, un saludo para Armando Celaya, para ese, no me recuerdo muy bien de Guatemala, ahí está, un saludo allí para, para Honduras Fernando Celaya va, ahí está, el saludito allí bueno, y un saludo también para acá El Salvador y un saludo para todos a nivel mundial, y que Dios nos bendiga a todos ahí está, bendiciones gente, saluditos